Música Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunos. Vamos a hacer un análisis de cómo ha terminado Bitcoin. Si veis el vídeo anterior, pues bueno, los dos vídeos anteriores hemos ido siguiendo perfectamente describiendo lo que iba pasando. Y hemos llegado justo donde dijimos, decíamos que teníamos la posibilidad cuando estábamos aquí de que se viniera de esta zona o que subiera. Apostábamos por que subiera y efectivamente así ha sido, estaba fuerte. Vamos a ver esta línea de tendencia que teníamos aquí. La vamos a estirar, la ha pasado, se ha apoyado, ha sido resistencia, pero la resistencia real es esta, esta línea de tendencia azul que veíamos en días anteriores. Vamos a ponerla, que está dentro de este canal. Un, dos, tres, cuatro, cinco toques, pasamos, apoyamos, perdemos. Y ahora hemos ido a tocarla. ¿Qué toca ahora? Pues coger un poquito de aire, que lo va a coger durante el fin de semana, al menos eso es lo que yo creo, y ir a por ella. Ir a por ella y a la vez a por esta resistencia que tenemos en los 8.000, que, vamos a ver cuán dura puede ser, vamos a ver cuán dura puede ser y con qué fuerza se encuentra el mercado. Lo ideal es que ahora lateralicemos un poquito por aquí e intentemos pasarla, posiblemente se apoyará en la zona amarilla, en torno a los 7.400. De hecho, si vemos en una hora, se ve mejor. Vamos a poner en una hora justo, justito, justito. Se nos ha apoyado en esa línea amarilla que teníamos ahí. Pum, y automáticamente para arriba. Puede que haya otro apoyo, ¿vale? Lo normal es que ahora se nos venga por aquí lateralizando un poquito. En estos dos días que vamos a tener, sábado y domingo, ya sabéis que hay menos volumen. Al haber menos volumen, pueden manejarlo, digamos, se lo dejan un poquito a las ballenas medianitas y pequeñas. Y, bueno, son las que juegan. Pero, bueno, que en un momento dado cualquier ballena nos la puede jugar. Mi opinión es eso, es que vamos a estar lateralizando y ya veremos el domingo, en lo que es la tarde-noche nuestra en España, cómo posiblemente tirará hacia esta zona. Tener muy en cuenta cómo cierre aquí los futuros, ¿vale? Del CME, vamos a ver cómo termina la cosa. Cómo ha terminado, ya parece que ha terminado. 7.585, ¿vale? Pues rondará un poco abajo, un poco arriba. Y en esta zona nos moveremos el sábado, seguramente, pues posible que se nos vaya un poquito más abajo ahora. Y luego ya, a medida que vaya llegando domingo, se vaya acercándose a esta zona para que no tener gap. Y tire arriba a romper, vamos a pasar aquí, a romper esta línea de tendencia bajista que hay. Mi opinión es que va a haber un movimiento muy similar a estos. Es decir, lateralizar. Vamos a romperla, tocaremos los 8.000 y es posible que nos volvamos a apoyar en ella. Es lo normal que haga un pullback. Eso es lo normal. No quiere decir que lo vaya a hacer, ¿vale? Esa es mi opinión. Sigo como desde que empezamos este movimiento, que lo hemos ido clavando. Pues mi opinión es esa. Que va a pasarlo y subirá. Y cuando haga el pullback, es cuando tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente, yo muchas veces, de hecho, si el mercado tiene mucha fuerza y está muy clara, hace un pullback, te la juegas aquí otro largo, ¿vale? O aquí puedes jugar un corto. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque es un momento de alto riesgo. ¿Por qué? Porque estamos en una resistencia, volvemos otra vez a las 4 horas, importante. Toda esta zona, igual que fue un soporte, ¿veis? Importantísimo. Desde aquí, fijaros, el rebote y se fue para arriba. Ahora es una zona de resistencia y nos puede tener aquí un poquito. ¿Qué pasa? Que ya estamos muy, muy, muy cerca del tan deseado halving. Entonces, sí que podemos tener... Fijaros la fuerza, ¿vale? Como rompió y tiró para arriba. No ha llegado a la línea roja, con lo cual tiene gas en una hora. Perdón, en 4 horas. En diario. Fijaros, está muy abajo. Y mirad en subidas anteriores hasta dónde puede llegar, hasta esta línea verde que tenemos marcada, incluso con un picos más arriba. Entonces, tenemos que medir muy bien en qué punto entramos en cortos, en qué punto entramos en largos. Nos lo está diciendo. Además esto, fijaros, por eso no es que lo haya hecho yo, pero me gusta este script. La línea de tendencia que nos va marcando cada vez que tiene un pico, decimos, joder, ¿y cuándo yo suelto y cuándo yo entro? ¿Vale? Pues me llega a la zona amarilla, yo puedo vender. Que luego llega más arriba, vale, pero ¿qué puedo hacer cuando pierda la roja a entrar en cortos? ¿Cuándo lo suelto? Pues cuando llega a esta zona media. ¿Cuándo vuelvo a entrar en largos? Pues la línea de tendencia, que ya estos dos anteriores me la han dado, cuando llega, es cuando vuelvo a entrar en largos y tiro para arriba. Ha visto a toro pasado, es muy fácil. Hay que medirlo muy bien, ¿vale? Cuando llegue el momento. Pero es que siempre se cumple. Es decir, fijaros, toda esta bajada de aquí, como tenemos también una tendencia muy clara. Un punto ideal, pues evidentemente fue aquí. Ya está tan sencillo como eso, si es que no lo estaba marcando el mercado. En concepto de RSI, fijaros que la figura es muy parecida, solo que las mediciones son diferentes. Pongo los dos para que el que tiene RSI lo pueda ver, pero para mí es mucho más claro, yo lo veo mucho más claro aquí, sobre todo cuando hace ciertas figuras que son muy interesantes. Figuras, ¿vale? Que nos llevan, pues igual que en otras ocasiones, a decir, pues entro aquí o salgo ahí. Para mí es bastante más claro esta forma gráfica y tengo claro, claro, ya está muy bien tasada esta medición, ¿vale? Falla, evidentemente. Pues claro que falla. Como todos los scripts. Pero, bueno, tenemos ahí un indicador que nos ayuda. Principalmente tenemos que ver línea de tendencia, soportes y resistencias y a partir de ahí veremos volúmenes y qué nos dice nuestro script. Bien, dicho esto, vemos que en una hora tenemos un cruce rojo, pero bueno, es normal. Esto es bastante normal. Lo normal es que haga un falso cruce y siga subiendo. De hecho es lo que está haciendo ahora mismo. ¿Vale? A volver a toparse seguramente con la línea azul, con la línea verde y vuelva a bajar y vuelva a subir. Nos tenga, estos dos días nos va a tener mareados. Estamos en gráfico horario. Entonces, bueno, esto no nos dice mucho. En gráfico diario, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues pasar una resistencia súper importante. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Entre la subida de antes de ayer y la de ayer. pasamos esta línea, estos máximos anteriores que ha hecho hoy muy bien llegar, se ha apoyado en él y ha seguido. ¿Veis? Que sigue ahí intentando tirar al verde. Posiblemente se vuelva a apoyar. ¿Vale? Yo apuesto porque se vuelva a apoyar. Y ya te digo, entre sábado y domingo esté aquí y posiblemente domingo, noche y lunes pueda tirar ya hasta la zona de los 8.000. Y bueno, pues vamos a ver qué fuerza real tiene el mercado y si tenemos un impulso importante ¿Vale? Previo halving que si nos llevase a la zona a esta zona de 9.000 o inclusive a la zona de los 10.400 de este máximo o un poquito más abajo quizás yo creo no creo que pase de esta zona ¿Vale? Pero sería muy interesante. Después del halving este previo un bull run que pueden decir pues bueno después se tendría que volver a costar en una zona porque sabemos que después del halving baja entonces yo apuesto a que volvería otra vez más o menos a esta zona de aquí. Pero bueno lo vamos a ir viendo no vamos a adivinar tampoco demasiadas cosas que cuando quieres adivinar el futuro de repente te viene un cebollazo. Ya os digo yo creo que entre sábado y domingo vamos a lateralizar en este pequeño rincón de aquí no creo que nos vayamos más abajo ni más arriba máximo para mí es apoyarnos en esta zona de los 7.269 marca más o menos 7.250 vale que puede hacer aquí una bajadita coger dinerito para ir asegurando un poquito esa zona igual que hizo aquí luego se fue abajo aquí toda esta zona ha cogido dinerito luego se fue arriba hasta cogiendo dinero realmente en toda esta zona vale entonces con esto a ver si descanso un poquito los que tengáis RSI pues ver que el RSI se afloja un poquito porque fijaros que el de 4 horas ha intentado llegar a la zona arriba pero bueno afloja un poco si baja a esta zona a la zona de los 57 más o menos vale 58 vale pues sería muy bueno para luego pegar un buen impulso y llevarnos hasta esta zona de aquí arriba de los 8.000 que decíamos a partir de ahí pues vamos a ver cómo se comporta vamos a ir pasito a pasito que como decía el otro día pues si nos queremos adelantar demasiado podemos podemos fastidiarla bien y en el grupo de Discord Facundo Facundo al cual le dedico el vídeo vale me preguntaba por altcoins que altcoins podemos trabajar a ver podemos trabajar las que queramos cada uno ya es mayorcito en varios vídeos he dicho que para mí sin menospreciar proyectos muy buenos que hay por ahí y que se van a pamper y van a subir vale lo que yo personalmente le doy importancia vamos a verlo en Presearch es vamos a ver venga BTC vamos a buscarlo aquí en CoinMarketCap directamente print una monedita ya son 204.25 bueno pues a por a por otro pellizquito ay dios mío que locura le pulsamos en CoinMarketCap y vemos vale lo importante que hay que ver cuál es el volumen que mueve vale pequeños volúmenes tener en cuenta que este es el volumen en todos los exchanges vale fijaros la subida que ha tenido Tezos bueno 351 millones de dólares o sea como que te puedes permitir el lujo de aguantarlo porque tiene volumen de sobra y lo tiene siempre vale como norma general suele tener ese volumen entonces fijaros Cardano un 476 13 ha movido 193 millones de dólares esto es entre todos los exchanges muchas veces me preguntan jo es que este exchange nuevo que ha salido mucho cuidado mucho cuidado con los exchanges nuevos que salen que salen de aquella manera que son ya ha habido a lo largo de todos estos años demasiadas malas experiencias con ese tipo de exchange con esto no quiero decir que a lo mejor pues un Binance un Coinbase sean mejores en principio lo son por antigüedad por seguridad por la cantidad que mueven entonces cuando vayáis a cualquier proyecto y dices bueno ¿quién mueve Monero? pues ahora pulsamos en Monero y nos vamos a los pares de mercado ajustados por volumen vale pulsamos y aquí nos sale el listado de los exchanges que mueven volumen en Monero vale como siempre pues bueno tenemos a Binance en esos tops sabemos que es una cierta seguridad MXP HBC BTC perdón iExchange pues como HitBTC que sabemos que mete bastantes mierdas CoinBene pero bueno que mueve en volumen y que dentro de lo malo vale ahora bien vamos a la parte de abajo vale y no quiere decir vale que que sea lo peor y que sea una mierda el volumen 5.600 dólares 4.000 dólares 3.800 dólares 3.200 dólares 2.600 dólares no es volumen esto no es volumen vale a ver HitBTC por ejemplo que está aquí que está aquí contra EOS hay que ver también contra qué moneda pero si yo me voy vale a CoinDeal y digo XMR contra el Bitcoin ha movido 2.000 dólares no me interesa no me interesa para nada aquí te la pueden jugar en cualquier momento no es que no no te la pueden jugar en cualquier momento tirar el precio y fundirte vale entonces joder hay mucha mierda de Exchange pero ya que he dicho CREX24 voy a hacer un vídeo de todas estas opciones que hay para ganar dinerito como quien dice sin hacer nada con 4 clics a ver si hago un resumen ya que bueno en esta crisis sé que hay mucha gente que lo está pasando mal y conseguir unos dólares en algunos sitios pues aquí en España poca leche pero en algunos sitios pues oye pueden ayudar mucho y como nos veis desde muchas partes del otro lado del charco hay incluso de África de un montón de sitios es increíble yo me he quedado loco nunca me esperaba que un vídeo mío tuviera 1.500 2.000 reproducciones o sea es una locura pero bueno bien muchas gracias por eso entonces bueno veremos por ejemplo como en CREX24 pues podemos ganar unos tokencitos unas cosas entonces bueno mirar muy bien el volumen vale jugar con volumen si yo quiero tradear esto monero vale quiero tradearlo contra el títer pues joder pues joder sé que HBTC MXC XRATES pues tienen un gran volumen Binance HIT BTC bueno pues tienen un buen volumen pues me voy a esos exchange si quiero tradear cualquier otra moneda vale pues me iré a otro exchange que se corresponda con el volumen pues que sea decente vale ahora bien aparte del volumen hay que ver el apoyo de ese de ese proyecto que tenemos que verlo vale y la antigüedad que tiene evidentemente un IOTA aunque esté en el ranking 25 vale y haya tenido un volumen solo de 15 millones en estas últimas 24 horas no quiere decir que IOTA sea malo o Maker solamente ha movido 4 millones de dólares y ha subido un 78% 126 millones ontology muy bien un 818 tenemos que fijarnos en esos proyectos hay algunos proyectos que desconozco porque de repente el Algorand por ejemplo no sé no sé lo que es podría tirarme el pisto pero no tengo ni para joder idea y ha subido un 12% con 71 millones de volumen no me parece tampoco un volumen exagerado pero a lo mejor para esta moneda si es un volumen muy grande vale hay que compararlo también con su market cap y con el supply que tenga de circulación y bueno y pues ya podemos ver si es algo IconX evidentemente Icon sí pues es un proyecto genial ha subido un 972 con 46 millones de volumen podemos tener en cuenta Kutum Kutum igual otro proyecto espectacular 370 millones de volumen 425 Dera Hashgraph pues bueno Dera Hashgraph tengo yo mi guerra con Dera Hashgraph por la ICO pero bueno 0x igual espectacular mira un 7 y pico genial pero hay algunos Augur hay que estar muy atentos a él también es un proyecto que además fijaros en los últimos 7 días como ha ido subiendo muy muy bien vale el Enjin Coin igual es otro proyecto que en cualquier momento puede pegar un buen pelotazo ha subido un 6 y medio joder fantástico fijaros que semana lleva guau muy buena está habiendo una pequeña explosión de las de las altcoins vale previo a esa carrera de Bitcoin además Bitcoin está bastante estable no está pegando grandes subidas ni grandes bajadas entonces bueno pues sí que está pegando algunas unos buenos pepinazos con esto no quiero decir vale que no nos vayamos a venir vamos a los siguientes 100 que no nos vayamos a venir aquí al top 200 vale y que no nos vayamos a encontrar por ejemplo con una Walton Chain que es un buen que es un buen proyecto pero la realidad es que ha movido 14 millones de dólares ha subido un 394 bueno pues está bien pero pero si buscamos seguridad pues un Solve que ha movido 988 mil dólares con el costecito que tiene el token y ha subido un 0.53 pues no yo no lo veo por cosas así no Molecular Future pues no sé lo que es pero sé que ha movido 7 millones de dólares para mí no es nada y bueno y que lleva una caída en la última semana importante Green habrá muy bien de Green parece ser que estuvo pero no sé no sé cómo está ahora entonces informaros sobre el proyecto One Chain igual es una moneda que hay que seguir que de vez en cuando nos da alguna alegría de hecho hoy un 11.30 o sea muy bien no solamente cerrarse a eso a un top pequeñito pero sí aseguraros de que sea una moneda que mueva volumen ¿vale? esto no es volumen 100.000 dólares en 24 horas hay que ver el histórico anterior pero y no es por tirar por tierra ningún proyecto porque hay algunos que no conozco no sé ni lo que son ¿vale? nunca los he tradeado y sin embargo pues hay proyectos como Pips por ejemplo que sí que lo he tradeado varias veces estoy atento os voy a explicar aquí cómo lo llevo aparte de la lista de seguimiento de las normales de los valores que tengo y demás tengo una lista de seguimiento general con pues todos aquellos valores fijaros AD, ADX, AEB, AYIT todos estos son los valores que están en Binance y alguno más ¿vale? pues todo esto de vez en cuando ¿qué hago? me pongo la gráfica en diario y empiezo a ver cómo está tuve un curso de verde en diario ¿vale? fijaros lo que hace tener un un skip que de un vistazo de un solo vistazo puedas tener un análisis muy rápido ¿vale? nos hizo un cruce aquí en el momento que perdió esta zona para abajo patapum esto es un dinero en el momento que nos hizo un cruce podríamos haber entrado ¿vale? porque si tiramos una línea de tendencia vemos que la ha pasado ¿vale? a partir de aquí tiro para arriba fijaros que si hubiéramos entrado aquí aunque hubiera sido aquí arriba sin haber esperado aquí abajo no hace falta el máximo que hizo fue un 18% ahora mismo estarías en un 14% de beneficio no está nada mal ¿vale? para quien haga trading diario ADX pues 3 cuartas lo mismo ya tenemos un cruce hay que ver un poquito la situación o sea no solamente decir a ver qué me dice esto normalmente cuando nos da un cruce verde ¿vale? va a tirar para arriba de hecho desde el cruce ¿vale? fijaros el latigazo 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 aquí pues se está yendo para abajo pero los latigazos que está pegando que no es ni medio normal seguimos AEB pues aquí habría que esperar de que tira su línea de tendencia esperar a que se acerque a ella la rompa a ver si hace un doble suelo o qué hace AGIC 3 cuartas de lo mismo AION fijaros la línea de tendencia que tenía una vez que la ha roto nos dio un verde y fijaros se ha subido aunque hubiéramos entrado aquí en un mal momento y luego hubiera bajado un poquito al máximo con un 48% lo hubiéramos trincado que yo no hubiera trincado un 48% la verdad yo a lo mejor con un 20% en diario ¿vale? más o menos como por aquí ya lo habría vendido sí porque además aquí tenía una zona de resistencia pues más o menos hubiera sido el precio BAT me encanta o sea BAT creo que es un proyecto espectacular fijaros que esta línea de tendencia que habría aquí en el momento que la pasó un suelo dos suelos y para arriba y esto parece que no es nada pero todo eso es un 63% o sea lo estamos viendo porque lo estamos viendo muy chiquitito en diario pero es una auténtica barbaridad o sea desde que nos dio la señal ahí arriba es tremendo luego hay que tener muy en cuenta los soportes y resistencias muy muy en cuenta pero es que esta era de libro la línea de tendencia que venía aquí un suelo dos suelos para arriba ya está no hay más todo esto con un script que yo en un vistazo digo si no hay que esperar aquí hay que esperar que hay muchos gráficos que hay que esperar para que se rehagan y así con todas es decir que de un vistazo puedes ver si va a haber un cruce si no va a haber un cruce verde cómo está la gráfica enseguida en cuanto os acostumbréis a utilizarlo fijaros que cruce más bueno había aquí hay algunos cruces que vienen tarde pero es que vienen hay que saber utilizar el script tiene sus cosas no es todo tan fácil ni tan sencillo fijaros que de un vistazo decreed decreed habría que tirarle su línea de tendencia aquí tenemos ya un suelo si aquí hace un doble suelo y tira para arriba después porque aquí tenemos un mínimo pues vamos a ver pero de un momento yo no entraría ni por asomo en decreed y así con todos uno a uno de un vistazo ya estamos viendo si 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 no si pasamos o si vamos a bingo bien es simplemente echar un vistazo y deciros altcoins si mirar el volumen mirar el proyecto que es mirar el histórico que tiene rápido en un gráfico y de momento pues hay cosas que pintan bien y cosas pues que bueno pues enigma de vez en cuando nos da algunas sorpresas pero el otro proyecto que hemos tradeado bastante bien hay es que claro son fijaros 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 es que es tremendo o sea aquí hay todo lo que queráis y más beta igual vamos a ver que tal a ver si consigue llegar a la de 100 que pienso que sí el volumen ahí tiene un poquito bajará ya con el fin de semana pues vamos a ver si no entra nadie y hace alguna gracia fijaros one un disparito pero bueno de momento a ver si se apoya en esta zona sale arriba se apoya en esta zona y a partir de ahí suben las medias nos dan un cruce verde y podemos cogerla hasta estas medias que es un pellizco pues desde aquí hasta aquí de un 12% pues no está mal son pequeñas cosas estelar estelar ha tenido está obvio porque esta línea de tendencia que tenía aquí tenemos un suelo dos suelos se volvió a apoyar la rompió y con muchísima fuerza para arriba muy bien estelar muy bien además fijaros que las figuras son iguales idénticas esta figura en grande esta figura un poco más pequeña es que estelar cuando te hace estos huevecitos de doble suelo estelar suele salir disparada y no es que lo diga ahora o sea es que es que de toda la vida fijaros mira un huevo dos huevos para arriba un huevo dos huevos para arriba vale entonces cuando veáis en estelar algo así vale te hace un huevo dos huevos y para arriba huevo pues suele funcionar bastante bien son pequeños trucos que vas viendo con el tiempo y que bueno pues de tanto seguirla decir venga ánimo es monero fijaros línea de tendencia una vez que la rompe y cruce encima para arriba tacatás entonces no digo de haberla cogido desde aquí porque aquí ya es de crack cuando te da el cruce la coges y aquí pues un 12% pues bueno es de todo lo que sea por encima del 5% fantástico yo yo kaka zen pues ahí está parece un dragoncito madre mía a ver si ahora tira hacia arriba si da unos cruces buenos aquí pues puede venirse otra vez aquí ya veremos pero de momento ha hecho 1 2 a ver si si hace un buen cruce en esta zona si sube el precio de aquí pues si se puede ir hasta ahí arriba que pues a esta medida estamos hablando de aproximadamente un 15% y si nos va hasta aquí pues un 30 y así todas cílica cílica es un proyecto espectacular pero fijaros como está si nos venimos aquí bueno ya vemos un poquito de volumen esta línea de tendencia fijaros vamos a tirarla que se me va más o menos un toque dos toques tres toques al cuarto toque yo creo que en breve podrá romper además ya tenemos cruce aquí aunque tenemos un rojo después si no me equivoco porque está la línea muy plana entonces hay que esperar que suma un poquito en el momento que nos rompa ahora esto y confirme por fuera pues seguramente se nos vaya a ir pues como suele hacer un 10% o una cosa así a ver si podemos medirlo hasta ahí pues un ocho y pico o se nos vaya más pega un disparo interesante entonces alcoins sí pero con mucho cuidado con mucho cuidado pero vamos igual que el cuidado que tenemos con bitcoin es simplemente coger varios proyectos seguirlos que tengan volumen y a partir de ahí hacer tu propio análisis porque yo me equivoco todos nos equivocamos así que hacer vuestro análisis seguirlas y oye punto de entrada punto de salida y tener claro los objetivos que queréis nada más o sea hacerlo con cautela y listo así que bueno si os ha gustado el vídeo pues darme un like suscribiros por favor suscribiros que parece mentira y lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y Gracias por ver el video.